Bienvenidos a 10 monstruos desconocidos del río Amazonas que no parecen de este planeta. Te reto a que me regales tu asombroso me gusta sin respirar y te suscribas al canal para ser parte de la hermosa familia Panda. Comenta 15 de junio letra por letra y recibirás trip de corazón. Es el día que estrenaremos Jipetón. Mira el OVNI en el Amazonas. Nuevamente los fanáticos de los OVNIs o extraterrestres señalan tener una nueva prueba de presencia de OVNIs en el planeta. Precisamente en esta ocasión es en la selva amazónica de Brasil. Google Earth tiene como objetivo tomar fotografías de la superficie de la Tierra para que los usuarios puedan explorar diferentes lugares desde un sitio web. En esta ocasión se pudo ver que Google habría sido captado por un extraño objeto en las profundidades de la selva amazónica. Los entusiastas de la ufología recuerdan que en esta selva tropical a menudo se registran avistamientos de extraños objetos voladores no identificados junto a extrañas criaturas que se han vuelto leyendas icónicas en las localidades y el cuento se esparce para el mundo. Por el momento el misterio no tiene explicación y el video fue subido a YouTube y cuenta ya con casi un millón de vistas. Esta es la noche en que 21 OVNIs invadieron el espacio aéreo brasilero hace más de tres décadas. Cuando llegó a su trabajo el 19 de mayo de 1986 en el Aeropuerto Internacional Profesor Urbano en Sao José dos Campos, el controlador aéreo Sergio Mota no imaginó que esa jornada sería recordada en la historia de la ufología como la noche oficial de los OVNIs. Ese lunes por la noche, 21 objetos voladores no identificados, algunos de ellos de hasta 100 metros de diámetro, fueron avistados por decenas de testigos, tanto civiles como militares, en cuatro estados. Sao Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais y Goyaz. Solo en el interior del estado de Sao Paulo se registraron avistamientos en Cacapaba, Taubaté y Mollidas Cruces. El avistamiento fue colectivo, según relató el ufólogo Edison Boaventura, presidente del grupo. Cuando llegaron las 8 de la noche, unos 2.000 militares, entre cadetes y oficiales de la Escuela de Especialistas Aeronáuticos, presenciaron el fenómeno a simple vista y usaron binoculares para ver más de cerca cuando les intrigó el suceso. Los OVNIs, para designar a los objetos voladores no identificados, fueron detectados por radares del Centro Integrado de Defensa Aérea y Control de Tráfico Aéreo, lo que significa, en otras palabras, que tales objetos eran sólidos y no se trataban de un fenómeno natural. Mira la supuesta criatura negra, grande y peluda que fue avistada en Nepal. Pues si quieres saber, no es una criatura. En Nepal se toman muy serio sus creencias. Por ejemplo, en un festival denominado Rindumani, los monjes representan con máscaras a seres divinos durante su danza ritual y uno de ellos representa el papel del yeti o pie grande. Y la leyenda de los nativos Sherpas dicen que el yeti existe, pero que sólo les aparece a los que creen en él. Como fuera, este animal de leyenda se hizo famoso y su fama dio piedra a relatos, cuentos, películas, cómics y demás. Mira pandita, he visto muchas cosas raras en mi vida, pero no tan raro como esto. Este parece un dragón o un ave fénix de verdad. ¿Qué otras criaturas increíbles pueden estar al acecho, ocultas a nuestra vista? ¿Un mini conejo araña peludo con alas? El polilla caniche venezolano. Es una clase de fantasma en sí mismo. Una criatura de aspecto extraño que debería ser clasificado como un Pokémon. Esto es increíble, vienen en todo tipo de colores y son polillas reales, no es un engaño de montajes. Lo mejor aún es que, bueno, o peor es que sólo se encuentran en Venezuela. Cuando crees que lo has visto todo, siempre sale algo que impresiona. Si vas a Venezuela tienes que tomar fotos a estas cosas. Son demasiado increíbles para ser verdad y la naturaleza tiene una forma de sorprendernos con estas increíbles criaturas. ¿Es una oveja con alas y múltiples patas? ¿O un vampiro con unas increíbles cejas que le sobresalen del rostro? ¿Este es un pie grande? En Michigan graban a extraña criatura que apareció en un río. Y es que según se ve en un video difundido en redes sociales por un individuo, una especie de pie grande estuvo merodeando por las orillas del río Cass. Mi primo estaba navegando en kayak en el río Cass, aquí en Michigan, cuando tomo estas imágenes. No estoy seguro de qué es, pero se los envíe a algunas personas para ver qué dicen. Algunos dicen que es pie grande, que lleva un bebé de su especie, pero otros dicen que lleva un ciervo. El video fue enviado al Rocking Mountain Sasquatch para dar precisión sobre la extraña figura observada, pero los investigadores no han podido llegar a una conclusión puntual. No estoy diciendo que esta criatura sea un pie grande, pero no estoy diciendo tampoco que no la sea. Obviamente, esto está filmado con un teléfono con una resolución de 30 pixeles por segundo. Es un poco borroso, pero sí quisiera saber de qué se trata. Encontraron cuerpo de extraña criatura flotando en el río Amazonas y todos quedaron impresionados al ver qué era. Lo que en un principio se creyó que era en el Amazonas, en realidad tuvo lugar con un grupo de pescadores en Malasia, los cuales encontraron el cadáver de una extraña criatura en un lago, pero cuando se acercan a inspeccionarla, se llevaron una gran sorpresa. Las imágenes se volvieron tendencia. El hombre quien encontró la criatura fue avisarle a los lugareños quienes rápidamente llegaron al lugar donde yacía el cadáver de esta criatura y comenzaron a analizarla, sin imaginar qué descubrirían su secreto. Al parecer, la extraña criatura que fue encontrado en este lago de Malasia y que asustó a miles de YouTube, se trata de una arapaima, un gigantesco pez que es nativo del río Amazonas. El pez tiene la increíble característica de que puede saltar casi igual al basquetbolista Michael Jordan, saltando a alturas de 2 metros, sin necesidad tampoco de hacerse mucho daño ni molestarse mucho. Aparte, las personas que tienen a ese animal como mascota sufren el riesgo de que en cualquier momento, al momento de, pues, limpear su acuario, ese animal salte fuera de la piscina de su acuario y bueno. Mira lo que grabaron en Ibagué. ¿Ovnis sobrevolando? En las últimas semanas, dos habitantes de la capital tolimense aseguran haber visto ovnis. Uno de ellos es Jorge Cuellar, reportero de un periódico quien afirmó que un jueves 15 de julio logró avisar al radiador de 6 ovnis. Yo estaba en el barrio Los Mártires con uno de mis hijos cuando me dijo, papá, mire lo que hay arriba, una de las luces de colores. Fue en ese momento que Cuellar alzó la mirada al firmamento y descubrió los puntos brillantes que se movían equisdizantes. De inmediato sacó su cámara y dejó en evidencia lo acontecido. Tomé las fotografías, pero estaban bien retirados y el lente no alcanzaba a tomarlos muy bien. Sin embargo, se apreciaban 5 objetos raros. Asimismo, confirmó que las luces que logró apreciar permanecieron en el cielo por casi una hora y que eran de colores verdes y azules. Después aparecieron unas nubes y empezaron a camuflarse en ellas hasta que desaparecieron. Cabe resaltar que esta no es la primera vez que el reportero avista a ovnis en la capital. En 2008 también registró con su lente este extraño fenómeno en esa oportunidad. Y en esa ocasión fue cuando los puntos brillantes serpenteaban en el firmamento del centro de la ciudad. Mira el mono tamarín emperador. Este animal da un nuevo significado a la frase hacer el mono. Con su distintivo bigote y barba blanca, este primate vive con una pequeña familia ampliada de entre 4 y 15 miembros. El tití emperador barbudo solo ve el mundo en dos colores, lo que le ayuda a detectar a los depredadores, incluso a los que tienen el mejor camuflaje. Algunas hembras ven hasta tres colores que les ayuda a detectar los frutos más maduros. Un animal sin duda alguna hermoso. Mira el Cotinga de Collar. Los machos de la Cotinga de Lentejuelas se caracterizan por las vibrantes plumas turquesas que cubren su cuerpo. Con una mancha de plumas rosas oscuras en la garganta, este animal de la selva amazónica vive en lo alto de las copas de los árboles. Y a diferencia de las otras aves de esta lista, no tiene la capacidad de emitir sonidos. Mira un papamoscas real. Aunque el cuerpo de este pájaro es bastante sencillo, tiene una cresta extremadamente hermosa que muestra cuando se siente amenazado o intenta atraer a su pareja. Las brillantes plumas de su cresta van desde amarillo hasta rojo y tienen puntas y manchas de color azul violáceo. El animal es hermoso y busca flores iguales de hermosas a él. Nada más mira el exotiqueo que tiene la naturaleza. Pandita, ¿qué te ha parecido el video del día de hoy? Te he mostrado cosas realmente sorprendentes, desde casos paranormales hasta animales exóticos. Pero eso sí, te voy a demostrar que puedes ver cosas aún más inquietantes. Si quieres ver cosas más inquietantes, tienes tres videos en la pantalla que si clicas vas a ir directamente a ellos o entrar a mi canal y verás más videos como estos y mejores. Suscríbete para no perderte en ningún otro video. Un beso y chao.